Cuando se abre la mañana trayendo el sol Y la luz de las persianas juega en tu piel Le doy gracias a la noche que me dejó Probar tu miel Y me envuelves en un beso tu corazón Y repites un si quiero que ya son tres Y yo enciendo con mis manos tu decisión Que vuelve a arder Y tú que no paras de sonreír Y yo que no dejo de ser feliz Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Para elegir Y dejamos manos libres al corazón Y en las calles de la Habana nos ven pasar Son testigos las esquinas y el malecón De nuestro amor Y tú que no paras de sonreír Y yo que no dejo de ser feliz Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Te estoy mirando Todo el mundo así Así Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Para eso estamos pues todos los dos Te quiero besar en el ancho mar Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Qué rico Para eso estamos pues todos los dos Y tú que no paras de sonreír Y yo que no dejo de ser feliz Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Ven, mi nena Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Ven, princesa Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Te lo estoy diciendo Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Ay, que se me acabó el tiempo Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Hace rato que estoy pa' él Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Cielito lindo como te quiero Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Ay, qué cosa más bella que aquí Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Por ti corro cuatrocientos Allá va eso Es un escándalo Que si se besaron Que si es todo el otro Que si estás gozando Es un escándalo Que si se besaron Que si es todo el otro Que si estás gozando Si tú estás muera Y yo estoy pa' ti Te dije que te iba a coger Que si tú estás muera Y yo estoy pa' mí, yo estoy pa' mí La Habana Yo te avisé Que si te dije que te iba a coger Es un escándalo De película De que, de que, de que, de que Es un escándalo De que me vale tanto amor Es un escándalo De película Tú estás pa' mí De que, de que, de que, de que, de que, de que Y yo estoy pa' mí ¡Gracias!